¿Y sería procesos en contra precisamente del Ejecutivo? ¿Existía una orden formal de aprehensión para proceder como se hizo en esta jornada? Mire, como le digo, no tenemos conocimiento oficial de nada, porque no nos han informado de nada. Nuestros compañeros abogados en el departamento de Cochabamba han ido a todas las EPIs de Cochabamba, han ido a la FELC-B, a la FELC-C, a solicitar información y nadie les ha dado información. Entonces, nadie sabe, no hay una información oficial desde el Estado, desde el gobierno, de por qué se lo hubiera aprendido, cuáles son las causales, etc. Oficialmente, esto ha sido totalmente un misterio. Por eso muchas personas dicen y alegamos que ha sido un secuestro, porque son civiles que han secuestrado a otra persona sin ningún mandamiento de aprehensión, sin ninguna orden fiscal, orden judicial y ninguna otra, sin tener conocimiento de ninguna orden de aprehensión. Entonces, por tanto, es ilegal. Ahora, nosotros tenemos también conocimiento extraoficial que sí se ha iniciado un proceso por terrorismo, que no tiene ni pies ni cabeza. Esto es causa justamente por haber sido parte de las personas que han sido parte de los bloqueos en defensa de Bolivia, en defensa de todos los problemas económicos, sociales que tenemos actualmente, que siguen después del bloqueo. Todo ha seguido, aquí las filas siguen, la falta de pan, la falta de combustible persiste en nuestro país. Entonces, no tiene nada que ver con el bloqueo. Entonces, no podría ser una acción directa. No puede una persona detenérsela sin haber sido escuchada, sin haber sido procesada por una autoridad competente. Esto es ilegal. Entonces, bajo cualquier circunstancia, la policía boliviana estaría actuando de forma ilegal y estaría secuestrando a nuestro compañero. Y tenemos información que lo están trasladando al Departamento de la Paz. Si eso ocurriera, en este momento hay un contingente de autoconvocados, de simpatizantes del Movimiento del Socialismo y militantes del Movimiento del Socialismo que están haciendo una vigilia en la puerta de la FELCC, esperando a que llegue el hermano Humberto Claros. Sin embargo, esta información también es extraoficial. No sabemos si lo están conduciendo realmente a la FELCC de la Paz. Está en este momento secuestrado. No sabemos dónde lo están llevando, por qué lo están llevando, quién lo está enjuiciando. Suponemos, por información extraoficial que tenemos, que es fruto de un proceso que se le hubiera abierto por tema de terrorismo, por ser parte de los bloqueos. Doctora, aproximadamente a qué hora...